Monseñor Álvarez inicia un ayuno indefinido en protesta al asedio policial que lo obligó a refugiarse en una iglesia en Managua. El gelarca católico denuncia que a lo largo del día jueves ha sido perseguido por agentes policiales que justificaron el asedio como parte de órdenes de arriba. Monseñor Silvio Báez denunció el hostigamiento que sufre el alto jerarca católico. El régimen de Daniel Ortega ha elevado el asedio policial a una de las figuras más importantes de la iglesia católica, el obispo de diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, días después de haber sitiado al párroco Arvin Padilla y su iglesia San Juan Bautista en Masaya. Pero antes de continuar con este video los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte ya que así este video podrá llegar a más personas. Y por nada no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron continuemos. Efectivamente el día de ayer jueves 19 de mayo durante todo el día la policía sandinista me persiguió. En un primer momento estuvieron rodeando las instalaciones del canal católico de Nicaragua y la radio católica de Nicaragua, de medios de la conferencia episcopal de Nicaragua y del cual soy el obispo presidente. Y donde me encontraba realizando mi programa de pastoreo comunión y oración ante Jesús sacramentado y luego realizando actividades administrativas. A eso de las 11 de la mañana salí a una cita médica y mi sorpresa es que las dos patrullas totalmente llenas de policías con otros cuatro policías en dos motos diferentes. Me persiguieron prácticamente durante toda Managua deteniéndome y queriendo indagar hacia dónde me dirigía, lo cual obviamente por mi libertad de movilización no respondí. Continuaron persiguiéndome y pues también al llegar a la clínica la rodearon y estuve ahí un poco más de una hora. Y durante todo ese tiempo estuvieron asediándome después de finalizada mi cita médica, regresé a las oficinas del canal de la radio católica. Ellos igualmente se mantuvieron persiguiéndome como lo hicieron pues durante todo el día. Y allá al atardecer me dirigí a casa de un familiar de mi sobrina para cenar e invadieron el reparto, el residencial donde vive mi sobrina. Y estuvieron prácticamente todo el tiempo que yo permanecí en la casa cenando. Pensando que era importante enviar un mensaje, aproveché ese momento para dirigirme a los oficiales de la policía y preguntarles por qué me estaban persiguiendo durante todo el día. Ellos me dijeron simplemente que recibían órdenes que no sabían los motivos y que sencillamente estaban cumpliendo esas órdenes. Les pedí el favor que se comunicaran con sus autoridades superiores y que les hicieran saber que ya por el día bastaba y que esperaba que al finalizar mi cena ellos ya estuvieran descansando en sus casas. Lo cual pues obviamente no sucedió porque a las 8 de la noche salí ya hacia mi casa privada, familiar, paternal, maternal, donde además está de vecindad totalmente de familia, del núcleo familiar. Vivimos nosotros relativamente juntos, llegaron hasta prácticamente la puerta de mi hogar, ¿verdad? Y ya eso no lo permití y quiero dejar constancia que no lo permitiré. No permitiré que la policía invada mi círculo privado familiar. Eso que quede clarísimo. Y pues agradeciéndole a Monseñor Carlos Avilés, párroco de la parroquia Santo Cristo de las Colinas, aquí en las Colinas, que me acogió en la noche donde me vine pues a hospedar. Y donde me encuentro realizando mi ayuno de agua y suero. Estamos esperando en Dios que estas mentes sean iluminadas y que entiendan pues que estos hostigamientos y persecuciones a los nicaragüenses y también a nosotros los obispos, los sacerdotes, los religiosos. No coadyuvan para nada a una salida cívica, a una salida democrática, a una salida pacífica y justa como la queremos todos los nicaragüenses donde podamos convivir en paz y en libertad. La policía orteguista, ha perseguido durante todo el día jueves al jerarca católico con los argumentos de que es una orden de arriba para resguardar su integridad. Sin embargo, Álvarez considera que se trata de una persecución debido, a que la policía sandinista, como le llama, es una fuente de inseguridad para los nicaragüenses. Hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista. Desde la mañana hasta esta horas de la noche. Me ha perseguido durante todos los movimientos del día hasta final de la tarde. He ido directamente a preguntarles a los oficiales de la policía por qué me persiguen y me han informado de que ellos obedecen órdenes, denunció el obispo a través de un vídeo en Facebook Live emitido a las 11 de la noche del jueves. En respuesta al asedio, Monseñor Álvarez anunció que iniciará un ayuno indefinido, con base en agua y suero, hasta que la policía comunique al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, Monseñor Carlos Herrera, la seguridad plena de que respetará su círculo de privacidad familiar. También les dije a los oficiales que comunicaran a su comisionado que por hoy era suficiente la persecución que esperaba después de cenar en casa de mi sobrina que ellos también descansaran, relató desde la casa de Monseñor Carlos Áviles, en Managua, en parroquia Santo Cristo de Esquipulas, Las Colinas, donde se ha refugiado. Monseñor Álvarez, uno de los obispos que critica con vehemencia al régimen de Daniel Ortega y Rosario Morillo, varias veces confrontó a los agentes policiales que ejecutaron el asedio y quienes en algún momento sobre la carretera más allá argumentaron que lo seguían por su seguridad. La inseguridad de este país es la policía, los que nos hacen sentir inseguros con esa persecución son ustedes hermanos policías, les dijo. El asedio a líderes religiosos se da en momentos en que la Asamblea Nacional se debate una reforma al Código Penal que permitiría a la justicia orteguista, de acuerdo con palabras de diputados, enjuiciar y confiscar los bienes de líderes religiosos que según la narrativa del régimen se vieron envueltos en un intento de golpe de Estado en 2018. Monseñor, ¿por qué decidió venir a esta iglesia y no regresarse? A Matagalpa, ¿había temor de cualquier situación que pasara, retorno al norte de Nicaragua? Ya eran las 9 de la noche y los sacerdotes de Matagalpa además me habían informado que durante todo el día había retenes en la carretera para llegar a Matagalpa. No me iba a exponer a irme a esa hora, pero además no iba a caer en el juego de ellos, ¿verdad? Yo no voy a caer en el juego de la policía nacional. Siempre he realizado mi labor pastoral y la voy a seguir realizando incluso estando en ayuno y oración. Seguiré realizando mi labor desde aquí a nivel administrativo, a nivel de trabajo de oficina y aprovecho pues para expresarle a mis sacerdotes tanto de la diócesis de Estelí como de Matagalpa que hoy más que nunca tenemos que trabajar fuertemente en la pastoral y con todos nuestros cuadros pastorales. Agradecer también porque me han informado que tanto en las parroquias de Matagalpa como en Estelí el Santísimo está expuesto y la gente está llegando a adorar al Señor, a orar y muchísima gente, pero han sido cienes de personas las que he visto en las redes y me han manifestado a través de los párrocos, están también en ayuno. Bueno, obviamente lo que está sucediendo ya es clara, es una persecución evidente, ¿verdad? Aunque a ellos no les gusta que uno hable de persecución, pero eso es lo que están realizando. Hostigamiento, coacción, intimidación. Pienso que pueden pretender que uno se intimide, que la iglesia deje de hablar, que nosotros, los sacerdotes, dejemos de anunciar la esperanza y denunciar la injusticia. Y estas dos cosas son muy importantes porque, pues, gracias a Dios, la única institución que en este momento está proclamándole al pueblo la esperanza en Jesucristo, en un futuro mejor, en una nueva Nicaragua, en una nueva sociedad, es la iglesia aquí en el territorio y también es la única institución que señala el pecado personal y las estructuras sociales de injusticia. Entonces, obviamente, si el pueblo está con miedo y nosotros como iglesia nos calláramos, entonces, ¿quién hablaría? Solo que solo restarían las piedras para hablar. Eso es asunto de ellos. Saben dónde estoy. Yo nunca me les he escondido. Y esto no es nuevo como tal. Lo que pasa es que ayer se recrudeció el asunto y ya fue una persecución clara de la policía. Aunque ellos en algún momento, en un semáforo, cuando les pregunté nuevamente qué sucedía, me dijeron que era por mi seguridad, pero si la inseguridad son ellos los que la causan en el pueblo nicaragüense. Y esto decía por esa razón que no es nuevo en cuanto que en las carreteras, allá cuando voy a la Nueva Segovia, Madrid, me traslado este día a Matagalpa. En diversas ocasiones las patrullas me siguen, me persiguen. Los puestos policiales están por todos lados tomándome fotos. Yo creo que ya tienen un museo o algún álbum, pues no sé. Tal vez les resulte muy simpático porque me toman muchas fotos. Tal vez les gusta mucho mi camioneta, pues que es una Toyota de doble tracción. Pero no sé qué será tanto, ¿verdad? Tanta tomadera de fotos porque tal vez para eso, pues bastaría unas diez. Pero ya el que llegue a una parroquia y la rodee, lo rodee en la policía también. Eso ha venido desde hace mucho tiempo. El que me sigan los paramilitares después de salir de catedral, tanto de Nuestra Señora del Rosario en Estelí o allá en San Pedro Matagalpa. Igualmente, eso siempre ha sucedido. Recrudeció directamente porque eran patrullas y policías que estuvieron todo el día detrás de mí, invadiendo mi privacidad, invadiendo mi vida privada y pública. Y yo tengo derecho como ciudadano para movilizarme donde yo quiera. Y no tienen por qué ellos andarme persiguiendo. Únicamente las amenazas que a veces se dan en las redes. Pero después de esas, yo tengo que ser igualmente claro y sensato, como he sido siempre en mis declaraciones. Y lo que digo, lo digo con documentación y objetividad. Y en ese sentido, pues solamente algunos exabruptos de algunas personas en las redes, que son afines obviamente al partido que está en el poder. En el 2018, la Iglesia Católica fue mediadora en el intento de diálogo nacional. Que por cierto, ya cumplió cuatro años ese intento de diálogo. Luego de eso, el gobierno de Ortega atacó más frontalmente a la Iglesia Católica. Les han llamado diabólicos, les han llamado golpistas, terroristas. Padre, la Iglesia ha estado siempre al lado del pueblo nicaragüense. Pese a estos señalamientos, sigue a la par del pueblo nicaragüense y llevando también el mensaje al pueblo nicaragüense. La Iglesia es pueblo. La Iglesia es pueblo. Somos parte del pueblo. Nosotros no somos una casta especial. Somos parte del pueblo. Nosotros venimos de familias en su inmensa mayoría pobres, campesinas. Y el día que nosotros dejemos de hablar, hablarle al pueblo, estar con el pueblo, compartir con el pueblo, pastorear al pueblo, caminar con el pueblo, acompañar al pueblo, ese día dejaríamos de ser la Iglesia de Jesucristo. Bueno, yo eso no me atrevería a responder porque uno se pregunta un diálogo cuando le tienen rodeada una parroquia a un sacerdote, un diálogo cuando persiguen a un obispo, un diálogo cuando expulsan a un anuncio, un diálogo cuando se atacan a sacerdotes. ¿Cómo sería ese diálogo? Sería un diálogo que más bien sería monólogo, indefinida hasta que Dios no diga lo contrario. Aquí voy a estar hasta que Dios no indique lo contrario. Y al pueblo, ánimo, esperanza, esperanza, la alegría interior que nadie ni nada nos la puede arrebatar, ni la alegría ni la esperanza, fundadas en Jesucristo, porque nosotros no tenemos esperanza en seres humanos algunos, sino en Jesucristo la debemos de mantener en una nueva Nicaragua, una nueva sociedad y recuerden que en la batalla espiritual contra Satanás siempre vence a Jesucristo. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte.